Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal soy Prevex ¿Cómo estáis? Un saludo a todos, gracias por estar ahí y por acompañarme Tenemos en este caso el equipo de la semana 12 Vamos a ver en detalle que jugadores pueden estar interesantes Jugadores estrella de esta semana han puesto a Jovic Como veis, con 3 de filigrana, 4 de pierna mala Tiene 81 de ritmo, 85 de tiro y 84 de regate No es una carta que esté muy mal, pero bueno Está bastante bien, tiene un 84 de media Lo único es el ritmo, que es un poquito lentillo Tenemos un inmóvil que es mucho mejor carta, con 88 de ritmo, 88 de tiro Está mucho mejor, está bastante bien Pero bueno, como sabéis, los jugadores estrella suelen estar un poquito machetos Tenemos a Schick, jugador en este caso checo de la liga alemana Y bueno, pues ahí tenemos la sexta, un jugador de cristal, no tiene mucho ritmo Buen tiro, regate bien, pero ritmo muy poquito Carta interesante, liga alemana también, Bayern de Múnich Tendríamos a Coman, con 87 de media 94 de ritmo, 81 de paso, 89 de regate 4 de filigranas, 3 de pierna mala Está bastante mejor esta carta, como vemos Y bueno, muy bien, está muy bien la verdad Luego, centro del campo, tenemos a Ederson Pues ahí es un jugador con muy poquito ritmo, 86, 3 y 3 Muy poquito ritmo, la verdad En esta no está nada mal, como vemos Tiene algunas estadísticas bastante interesantes Carta muy interesante, aunque este año está un poco más nerfeado Bernardo Silva, sí era una carta muy top en FIFA 21 Era de las más top Pero en este FIFA 22, pues está un poco nerfeado Como sabéis, mucha gente suele coger los jugadores del FIFA anterior Pero normalmente eso cambia, ¿vale? Normalmente se modifica y eso queda diferente Con lo cual, yo recomiendo que, bueno, que esta carta no está mal Que tiene buen ritmo Yo probé el normal y me decepcionó bastante, la verdad Tiene bastante regate, bastante pase No es mala carta, está muy bien Como veis, tiene bastante aceleración Visión, centros En equilibrio también es muy bueno Anticipación, en control del balón, en regates En ese ha sido muy buena carta Pero por lo demás, bueno, pues se queda un poquito corto Sabanier, centrocampista francés Con 4 y 4 filigranas piernas malas 85 de media La verdad que sobre todo va a destacar el pase y el regate También es una carta un poco también normalita Luego ya tendríamos un Alex Moreno Que fijaros, viene muy chetado Con 91 de ritmo, 81 de regate El jugador del Betis 3 de filigranas y 3 de pierna mala La verdad que está bastante bien Como sabéis, por el partido Que ganó el Betis del Barcelona En este caso 90 de aceleración, 92 de velocidad La verdad que es una carta que está bastante bien Teniendo en cuenta 82 de media Pero que en este caso está muy bien Bastoni, central con 87 de defensa O sea, 87 de físico Muy contundente Y como veis, está sobre todo en interceptación Capacidad defensiva, robos, entradas La verdad que está bastante bien Con mucha resistencia y fuerza Y luego el otro central que tenemos En este caso es Consa Que es muy rápido Tiene 81 de ritmo Y luego ya equilibra un poco el regate y el físico ¿Vale? No está nada mal Bueno, no es mala carta Acompañados todos del portero En este caso de la Liga Rusa A Kifev ¿Vale? Bueno, es un portero de la Liga Rusa Que han puesto Que en este caso pues Han considerado que era el mejor portero de la semana Otro portero sería Vargas ¿Vale? Como veis Tenemos a Wilber Zalai de defensa Grifo Estaría Rodríguez Terrier Estrimo izquierdo Como veis tiene bastante buen ritmo Libaja Un delantero que tiene también bastante ritmo Para ser de 81 de media no está nada mal Y luego destacan por ejemplo Este Davis de portero Que no está nada mal tampoco Kunimoto Centrocampista muy rápido también Con 87 de ritmo Tenemos a Linsen Que está muy compensado en tiro y ritmo Tiene 80 y media solamente Selmani otro delantero Y luego tendríamos otro delantero Plata Que es de 90 Pero tiene 92 de ritmo La verdad que el tiro solo tiene 70 Con lo cual bueno es muy rápido Pero luego la verdad que tiro o pase Un poco mal ¿No? Pero bueno Si estáis haciéndose un equipo plata Pues esta carta plata Pues a un equipo plata está bien Como os digo Estos son el equipo de la semana Y estos son los jugadores Que están en sobres ¿Vale? Como os digo Yo os recomiendo esperaros al viernes ¿Por qué? Vamos a salir un momento De Ultimate Team Y vamos a volver a entrar Y veis el por qué ¿Vale? Vamos a ver ahí Y ahora vemos el por qué Yo os recomiendo que os pedís al viernes Han anunciado esto ¿Vale? Que ahora saldrá Ahí tenéis los versus En este caso Que son cartas especiales Que vamos a tener disponibles El viernes Con lo cual Como os digo Aunque estén estos jugadores Del equipo la semana Mi recomendación es Esperar un poquito al viernes Porque el viernes Evidentemente Vamos a tener mejores cosas Y aparte Pues también tenéis la oportunidad De que salgan jugadores Del equipo la semana Como sabéis Algunos de mis packopinis Anteriores A mí alguna vez Me han salido jugadores Del equipo de la semana En este tipo de cartas También de los viernes Con lo cual Os animo a que os esperéis Yo sé que a veces Puede interesar O puede ser La prisa o la ansia De querer conseguir Esos jugadores Pero Como os digo Yo me esperaría ¿Vale? Luego Desafíos de creación De plantillas De momento Están todo lo que De esta semana De Champions Todo lo que hemos estado Teniendo estos días ¿Vale? Han añadido A Sananoglu Está Galeno Y Menka Pero Luego también Han añadido Objetivo de desafío Si no habéis completado Yo ya completé El de Osimem El jugador Del Nápoles ¿Vale? Que es muy bueno Es una carta 86 de ritmo Perdón 86 de media Con 94 de ritmo 86 de tiro Está bastante bien Y 87 de físico Aguanta bastante Y luego tenemos Un platita ¿Vale? Que lo podéis hacer Que no está mal ¿Vale? Es una carta Que como veis No está nada mal Tiene 87 de ritmo Es un lateral En este caso Y Bueno 84 Perdón 74 de media Que es un jugador plata Pero bueno Para un equipo de platas Si estáis haciendo Algún equipito de platas Pues como digo Pues esta cartita Os puede venir bien ¿Vale? Carta de la liga En este caso Holandesa Jugador alemán Liga holandesa Jugador plata Bueno chicos Pues hasta aquí Lo que tenemos estos días Os espero El viernes Con pack opening ¿Vale? También Tenemos que esperar Un poco Porque el mes que viene Yo os recomiendo Que vayáis borrando Sobres gordos Para el mes que viene Que se vienen los toti Así que bueno Ya hablaremos de esto Gracias por verme Y por estar ahí Nos vemos como siempre En el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!